Estamos trabajando lunes y viernes en el Club Ferroviario, que es nuestro dojo, el lugar donde entrenamos, a las 20 y 30 horas. Y bueno, cada vez que tengamos algún compromiso, ya sea pasaje de grado o campeonato, con aquellos que vayan a participar, pensamos habilitar un día más, en horario que siempre es flexible, es a convenir con el alumno, obviamente por sus compromisos también, ¿verdad? ¿En qué se caracteriza esta disciplina? ¿En qué la podías diferenciar tú? Bueno, lo más importante, creo, es el trabajo en conjunto, todas las edades, ¿verdad? Acá no trabajamos en una franja etaria por separado, sino que trabajamos desde los 5 años hasta los 60, que tenemos alumnos, tanto hombres como mujeres. Y bueno, ese trabajo se hace todos juntos. La única diferencia ahí es que cada uno gradúa, digamos, su energía, su estado físico, pero es un trabajo interesante, me parece, donde muchas madres y padres van a llevar al joven, al niño, al adolescente y terminan quedándose en el grupo porque ven que se puede trabajar todo junto. Y bueno, esta disciplina se caracteriza por eso en primer lugar. En segundo lugar, porque se hacen las cosas progresivamente, con mucho cuidado, por lo que mencionaba anteriormente, la parte que tiene que ver con estiramiento, con calentamiento, todo es en la medida que el alumno puede realizar esos ejercicios. Después la parte de la técnica, también el alumno va adoptando esa técnica poco a poco, y terminamos luego, digamos, con la parte del desarrollo mental también, donde hacemos una introducción a la meditación, y sobre todo lo que tiene que ver con mucha ética, ¿verdad? Los valores que cultivamos todas las clases en el dojo no sirven no solo para karate, sino que nos sirven en la escuela, nos sirven en el liceo y en la vida adulta, ¿verdad? En la forma que encaramos nuestras responsabilidades. Pensamos que por ahí está la parte fundamental de karate, es cultivar valores que, bueno, obviamente en nuestra sociedad hemos visto como se han ido distorsionando un poco, ¿verdad? Entonces como karate es volver un poco atrás, retomar esos valores que tantas faltas nos hacen actualmente, ¿verdad?